La teoría de la gran explosión dice que el universo físico surgió vertiginosamente de un punto singular inimaginablemente denso y caliente llamado una singularidad. Mil millones de veces más pequeño que la cabeza de un alfiler. No dice el por qué ni el cómo. Cuanto más misterioso es algo, más asumimos que lo comprendemos. Antes, se pensaba que la gravedad haría que se desacelerara eventualmente la expansión del universo, o que lo contraería en una gran implosión. Sin embargo, las imágenes del telescopio Hubble demuestran que la expansión del universo parece estar acelerándose, expandiéndose más y más desde su origen en la gran explosión. De alguna manera, hay más masa en el universo de la que la física había predicho. Para justificar la masa perdida, los físicos dicen ahora que el universo está compuesto solamente del 4% de materia atómica, o lo que nosotros consideramos materia normal. 23% del universo es materia oscura, y 73% es energía oscura, lo cual, antes, pensábamos que era espacio vacío. Es como un sistema nervioso invisible que recorre el universo conectando todas las cosas. Los antiguos maestros védicos enseñaban nada Brahma. El universo es vibración. El campo vibratorio es la raíz de toda experiencia espiritual e investigación científica verdaderas. Es el mismo campo de energía que santos, budas, yoguis, místicos, chamanes, sacerdotes y videntes han percibido al observar en su interior. Se le ha denominado Akasha, el primordial OM, la red de joyas de Indra, la música de las esferas y miles de otros nombres a través de la historia. Es la raíz común de todas las religiones y el vínculo entre nuestros mundos interiores y exteriores. En el siglo III, el budismo Mahayana describió una cosmología no muy diferente a la física más avanzada de hoy en día. La red de joyas de Indra es una metáfora usada para describir una enseñanza védica mucho más antigua que ilustra la forma en que se teje la trama del universo. Indra, el rey de los dioses, dio a luz al sol y es él quien mueve los vientos y las aguas. Imagina una telaraña que se extiende en todas las dimensiones. Está formada por gotas de rocío y cada gota contiene el reflejo de todas las gotas de agua y en cada reflejo se advierte a la vez el reflejo de las gotas más minúsculas. Toda la telaraña continúa en esa misma representación hasta el infinito. La red de Indra podría ser descrita como un universo holográfico donde hasta el más mínimo rayo de luz contiene el patrón completo de la totalidad. Se hace referencia a veces al científico serbioamericano Nikola Tesla como el hombre que inventó el siglo XX. Tesla fue el responsable del descubrimiento de la electricidad de corriente alterna y muchos otros inventos que ahora son parte de la vida cotidiana. Debido a su interés en las antiguas tradiciones védicas Tesla se encontraba en una posición única para comprender la ciencia a través de un modelo tanto oriental como occidental. Como todos los grandes científicos Tesla investigó profundamente los misterios del mundo exterior pero también observó profundamente su interior. Al igual que los antiguos yoguis Tesla utilizó el término Akasha para describir el sentido etéreo que se extiende a lo largo de todo. Tesla estudió con Swami Vivekananda un yogui que trajo las enseñanzas antiguas de la India a occidente. En las enseñanzas védicas Akasha es el espacio en sí el espacio que los otros elementos llenan que existe simultáneamente con la vibración. Son inseparables. Akasha es el yin del yang del prana. Un concepto moderno que nos puede ayudar a comprender Akasha o la sustancia primaria es la idea de los fractales. No fue sino hasta la década de los 80 que los avances en los ordenadores nos permitieron visualizar y reproducir en realidad matemática los patrones de la naturaleza. El término fractal fue acuñado en 1980 por el matemático Benoit Mandelbrot que estudió ciertas ecuaciones matemáticas simples que cuando se repiten producen una serie interminable de cambios en las formas matemáticas o geométricas dentro de un marco limitado. Son limitadas pero al mismo tiempo infinitas. Un fractal es una forma geométrica aproximada que se puede dividir en partes cada una de las cuales es aproximadamente del tamaño de una copia reducida del patrón completo una propiedad llamada autosemejanza. Los fractales de Mandelbrot han sido llamados las huellas digitales de Dios. Estás viendo obras de arte creadas por la propia naturaleza. Si se gira la figura de Mandelbrot de cierta forma luce muy similar a una deidad hindú o a un Buda. Esta figura ha sido denominada la figura Budabro. Si nos fijamos en algunas formas de arte y arquitectura antigua veremos que los humanos hemos asociado la belleza y lo sagrado con patrones fractales desde hace ya mucho tiempo. Infinitamente complejos, sin embargo, cada parte contiene la semilla para recrear el conjunto. Los fractales han cambiado el punto de vista de los matemáticos respecto a la percepción y el funcionamiento del universo. Con cada nuevo nivel de aumento surgen diferencias del original. El cambio y la transformación constante ocurren a medida que atravesamos el nivel de un detalle fractal a otro. Esta transformación es la espiral cósmica, la inteligencia intrínseca de la matriz del espacio-tiempo. Los fractales son caóticos en su esencia. Contienen ruido y orden. Cuando nuestras mentes reconocen o definen un patrón, nos enfocamos en él como si fuera una cosa. Tratamos de encontrar los patrones que consideramos bellos, pero a fin de sostenerlos en nuestras mentes, debemos apartar el resto del fractal. comprender un fractal con los sentidos es limitar su movimiento. toda la energía del universo es neutral, atemporal y carece de dimensiones. Nuestra propia creatividad y la capacidad de reconocimiento de patrones es la relación entre el microcosmos y el macrocosmos. El mundo eterno de las ondas y el sólido mundo de las cosas. La observación es un acto de creación a través de las limitaciones inherentes del pensamiento. Estamos creando la ilusión de solidez de las cosas al etiquetarlas y nombrarlas. El filósofo Kierkegaard dijo si me nombras me niegas. Al darme un nombre una etiqueta niegas las otras posibilidades que yo podría ser. Encasillas a la partícula en ser una cosa al nombrarla al concretarla pero al mismo tiempo la estás creando la defines para que exista. La creatividad es nuestra naturaleza más elevada con la creación de las cosas viene el tiempo lo cual crea la ilusión de solidez. Einstein fue el primer científico en comprender que lo que nosotros consideramos espacio vacío no es la nada posee propiedades y casi incalculables cantidades de energía son parte intrínseca de la naturaleza del espacio. El famoso físico Richard Feynman dijo en una ocasión hay suficiente energía en un solo metro cúbico de espacio para hervir todos los océanos del mundo. Los meditadores avanzados saben que en el silencio se encuentra el mayor poder. Buda tenía otro término para la sustancia primaria la llamaba calapas. Las calapas son como partículas u ondas minúsculas que están surgiendo y desapareciendo miles de millones de veces por segundo. En ese sentido la realidad es como una serie de cuadros en una cámara holográfica moviéndose rápidamente para crear la ilusión de continuidad. Cuando la conciencia se queda completamente inmóvil se comprende la ilusión pues es la conciencia misma la que genera la ilusión. y y y y y y En las tradiciones antiguas orientales Se sabía desde hace miles de años que todo es vibración Nada Brahma, el universo es sonido La palabra nada significa sonido o vibración Y Brahma es el nombre de Dios Brahma al mismo tiempo es el universo y es el creador El artista y el arte son inseparables En los Upanishads, uno de los más antiguos registros De los seres humanos de la antigua India Se dice que Brahma, el creador Estaba sentado sobre una flor de loto Abrió los ojos y el mundo surgió Brahma cierra sus ojos y un mundo entero cesa de existir Antiguos místicos, yoguis y sabios Han sostenido que hay un campo a nivel de la raíz de la conciencia El campo akáshico o los registros akáshicos Donde toda la información, todas las experiencias pasadas Presentes y futuras existen ahora y siempre Es este campo o matriz de la que surgen todas las cosas Desde las partículas subatómicas, las galaxias, las estrellas, los planetas y toda la vida Nunca ves nada en su totalidad Ya que todo está formado de capas y capas de vibración Y está constantemente cambiando Intercambio de información con Akasha Un árbol bebe del sol Del aire, de la lluvia y de la tierra Un mundo de energía entra y sale de esta cosa llamada árbol Cuando la mente pensante permanece en calma Observas la realidad tal como es Todos los aspectos en conjunto El árbol, el cielo y la tierra La lluvia y las estrellas no están separados La vida y la muerte, el yo y el otro no están separados Así como la montaña y el valle son inseparables En las tradiciones indígenas de los Estados Unidos Y en otras tradiciones ancestrales Se dice que cada cosa tiene espíritu Lo cual es otra forma de decir Todo está conectado con la única fuente de vibración Hay una conciencia Un campo Una fuerza que se mueve a través de todo Este campo no está aconteciendo a tu alrededor Sino a través de ti y en calidad de tu esencia Tú eres la U en la palabra universo Eres los ojos con los cuales la creación se observa a sí misma Cuando te despiertas de un sueño Te das cuenta que todo en el sueño era parte de ti Tú lo estabas creando Es igual para lo que llamamos la vida real Cada uno y cada cosa eres tú La única conciencia mirando a través de cada ojo Bajo cada roca Dentro de cada partícula Los investigadores internacionales del CERN El Laboratorio Europeo de Física de Partículas Están buscando este campo que se extiende a lo largo de todas las cosas Pero en lugar de mirar hacia adentro Miran al mundo físico externo Científicos del Laboratorio CERN en Ginebra Suiza Anunciaron que habían encontrado el bosón de Higgs O la partícula de Dios Los experimentos del bosón de Higgs Demostraron científicamente Que un campo de energía invisible Llena el vacío del espacio El gran colisionador de jadrones del CERN Consiste en un anillo de 17 millas de circunferencia En la que dos haces de partículas corren en direcciones opuestas Convergiendo y estrellándose casi a la velocidad de la luz Los científicos observan lo que surge de las violentas colisiones El modelo estándar no puede explicar cómo las partículas obtienen su masa Todo parece estar compuesto de vibraciones Pero no hay ninguna cosa que esté siendo vibrada Es como si hubiera un bailarín invisible Una sombra danzando oculta en el valle del universo Los demás bailarines siempre han danzado alrededor de este bailarín oculto Hemos observado la coreografía Pero hasta ahora no podíamos ver al bailarín La denominada partícula de Dios Las propiedades de la materia básica del universo El núcleo de toda la materia que constituiría la masa y la energía inexplicable Que acciona la expansión del universo Pero lejos de explicar la naturaleza del universo El descubrimiento del bosón de Higgs Simplemente presenta un misterio aún mayor Dejando al descubierto un universo Que es aún más misterioso de lo que nunca habíamos imaginado La ciencia se acerca al umbral entre la conciencia y la materia El ojo con el cual observamos el campo primordial Y el ojo con el cual el campo nos observa Son uno y el mismo El célebre escritor alemán Wolfgang von Goethe Dijo La onda es el fenómeno primordial que dio origen al mundo La cimática es el estudio del sonido visible La palabra cimática proviene de la raíz griega kuma Que significa onda o vibración Uno de los primeros científicos occidentales que estudió con seriedad el fenómeno de las ondas Fue Ernst Kladni Un músico y físico alemán que vivió en el siglo XVIII Kladni descubrió que cuando colocaba arena en placas de metal Y luego hacía vibrar las placas con un arco de violín La arena se organizaba en figuras con patrones Diferentes formas geométricas aparecían dependiendo de la vibración producida Kladni registró un catálogo completo de estas formas que se conocen como las figuras de Kladni Muchos de estos patrones se pueden encontrar en todo el mundo de la naturaleza Es el caso de las marcas distintivas de la tortuga O los patrones de manchas del leopardo El estudio de los patrones Kladni o patrones cimáticos Es uno de los métodos secretos con el que los fabricantes de alta calidad de guitarras Violines y otros instrumentos prueban la calidad del sonido que emiten Hans Jenny expandió el trabajo de Kladni en los años 60 Usando varios líquidos y amplificación electrónica para generar frecuencias de sonido Y así acuñó el término cimática Si se envían ondas sinusoidales simples a través de un recipiente con agua Se pueden ver los patrones en el agua Dependiendo de la frecuencia de la onda aparecerán diferentes patrones de ondas Cuanto más elevada sea la frecuencia, más complejo será el patrón Estas formas son repetibles, no aleatorias Cuanto más observas, más empiezas a ver cómo la vibración organiza la materia En formas complejas que comenzaron en simples ondas repetitivas Esta vibración de agua tiene un patrón similar a un girasol Tan solo cambiando la frecuencia de sonido se obtiene un patrón diferente El agua es una sustancia muy misteriosa Es altamente impresionable Es decir, puede recibir y retener la vibración Debido a su elevada capacidad y sensibilidad de resonancia Y a su disposición interna para resonar El agua responde instantáneamente a todos los tipos de ondas acústicas Agua y tierra vibrante constituyen la mayoría de la masa en las plantas y los animales Es fácil observar cómo simples vibraciones en el agua Pueden crear patrones reconocibles naturales Pero a medida que agregamos sólidos y aumentamos la amplitud Las cosas se ponen aún más interesantes Al añadir almidón de maíz al agua Obtenemos fenómenos más complejos Tal vez los principios de la vida en sí Se pueden observar conforme las vibraciones mueven la burbuja de almidón de maíz En lo que parece ser un organismo en movimiento El principio que anima el universo se describe en todas las grandes religiones Usando palabras que reflejan los conocimientos de ese momento en la historia En el idioma de los incas El imperio más grande de la América precolombina La palabra para cuerpo humano es Alpacamasca Lo que significa literalmente tierra viviente En la cábala o misticismo judío Hablan del nombre divino de Dios El nombre impronunciable No se puede pronunciar debido a que es una vibración que está en todas partes Se trata de todas las palabras Toda la materia Todo es la palabra sagrada El tetraedro es la forma más simple que puede existir en tres dimensiones Algo debe tener por lo menos cuatro puntos para tener realidad física La estructura del triángulo es el único patrón en la naturaleza que se autoequilibra En el Antiguo Testamento La palabra tetragramatón se utilizaba a menudo para representar una cierta manifestación de Dios Se usaba cuando se hablaba de la palabra de Dios o del nombre especial de Dios Logos o la palabra primordial Las antiguas civilizaciones sabían que en la estructura de la raíz del universo estaba la figura tetraédrica De esta forma la naturaleza exhibe un impulso fundamental hacia el equilibrio Shiva Pero a la vez exhibe un impulso fundamental hacia el cambio Shakti En la Biblia el Evangelio de Juan dice comúnmente En el principio era la palabra Pero en el texto original el término utilizado fue logos El filósofo griego Heráclito Que vivió alrededor de 500 años antes de Cristo Se refirió al logos como algo fundamentalmente incognostible El origen de toda repetición, patrón y forma Los filósofos estoicos que siguieron las enseñanzas de Heráclito Identifican el término con el principio inspirador divino que impregna el universo En el sufismo el logos está en todas partes y en todas las cosas Es aquello de lo cual lo inmanifiesto se manifiesta En la tradición hindú Shiva Nataraja significa literalmente señor de la danza El cosmos entero danza al tambor de Shiva Todo está imbuido e impregnado por la pulsación El mundo puede seguir evolucionando y cambiando Solo mientras Shiva siga danzando De otra forma colapsa de regreso a la nada Mientras que Shiva representa nuestra conciencia de espectadores Shakti es la sustancia o la materia del mundo Mientras que Shiva yace en meditación Shakti trata de incitarlo a la danza Logos también significa verdad inocultable Aquel que conoce el logos conoce la verdad Existen muchas capas de encubrimiento en el mundo humano Como consecuencia de los múltiples giros de Akasha Hasta convertirse en estructuras complejas Que ocultan la fuente de sí misma Como un juego divino del escondite Nos hemos ocultado desde hace miles de años Y eventualmente nos hemos olvidado por completo del juego De alguna forma nos olvidamos que había algo que encontrar En el budismo se enseña a través de la meditación A percibir directamente el logos El campo del cambio o impermanencia en nuestro interior Cuando observas tu mundo interior Observas las sensaciones y energías más sutiles Conforme la mente se concentra y se enfoca A través de la comprensión directa de ánica o impermanencia A nivel de la raíz de la sensación Uno se libera del apego a las formas externas transitorias Una vez que tomamos conciencia De que hay un campo vibratorio Que es la raíz común de todas las religiones ¿Cómo podemos decir mi religión? O este es mi on primordial Mi campo cuántico La verdadera crisis de nuestro mundo No es de carácter social Político o económico Nuestra crisis es una crisis de conciencia La incapacidad de experimentar directamente Nuestra verdadera naturaleza La incapacidad de reconocer esta naturaleza En todo el mundo y en todas las cosas En la tradición budista El bodhisattva es la persona con una naturaleza búdica despierta Un bodhisattva se compromete a ayudar a despertar a cada ser en el universo Comprendiendo que sólo hay una conciencia Para despertar el verdadero ser Uno debe despertar a todos los seres Existen innumerables seres conscientes en el universo A quienes me comprometo a ayudar a despertar Mis imperfecciones son inagotables Prometo vencerlas a todas El Dharma es inescrutable Me comprometo a conocerlo El camino al despertar Es inalcanzable Me comprometo a alcanzarlo El Dharma es inescrutable